¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Posta. Nos encontramos aquí a las afueras del estadio del Palacio Sultán, donde ya muchísima gente se está reuniendo porque el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana aproximadamente, comienza la venta de boletos para la gira de Dark Yankee de este último concierto que ofrecerá y que será Monterrey testigo de este magno evento que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre aquí en la Sultana del Norte. Y bueno, ya estamos aquí con la gente reunida que desde el domingo, muchos desde el domingo, muy temprano, llegaron a hacer fila para obtener ya el día de mañana un boleto o un par de boletos para esta presentación que Dark Yankee ofrecerá aquí en Monterrey el próximo 24 de noviembre. Es la última gira que Dark Yankee ofrecerá para todos sus fans, para todos sus fieles seguidores. Es la gira, como quien dice, la gira de despedida después de que Dark Yankee anunció recientemente a través de sus redes sociales que se despedía de los escenarios. Sin embargo, pues no se iba a ir nada más así, sino que anunció que iba a hacer una gira, una serie de conciertos por diferentes partes, no solo de México, sino también de Estados Unidos y Latinoamérica. Y bueno, pues aquí nos encontramos ya con varias gente y vamos a acercarnos aquí a la fila para que vean cómo está aquí la gente. Aquí ya está tiendas de campaña, pueden ver, pueden apreciar que la gente ha instalado pues para obtener un boleto, un par de boletos para esta presentación, para este concierto que ofrecerá Dark Yankee en el mes de noviembre. Señora, ¿cuál es su nombre? Nancy, ¿de dónde es usted? Platíquenos. Aquí, de Monterrey. De Monterrey. Oiga, ¿y desde cuándo? No, no, no. Pues se vino acá, aquí afuera del Estadio Sultán, para obtener un par de boletos para esta presentación. Lo vine a relevar a mi hijo, me gusta desde ayer, bueno, hoy en la madrugada a la una. Ajá. Y lo vine. Además que él se fue a trabajar y estoy esperando para que usted se pueda ir a casita a descansar y él se quede toda esta noche. Igual en el estímulo también. Ándele. O sea que también la familia apoyando a los hijos para que vengan a ver a su ídolo. Claro. Como debe de ser. Claro. Así es. Acá tenemos a otra señora, a otra mamá, me imagino, me supongo. Aunque estás muy joven, la verdad, amiga. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Nayeli. ¿De dónde eres, Nayeli? De aquí, de Salinas Victoria. De Salinas Victoria, desde Salinas Victoria. Bueno, no está muy lejos, la verdad, pero viniste a hacer fila para poder adquirir el día de mañana tus boletos para ver este show. Sí. Coméntanos, eres fan, bien seguidora de Daddy Yankee. ¿Desde cuándo, amiga? Desde que estaba en la escuela. Órale. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que te llama la atención para venir a ver a Daddy Yankee en especial? Pues siempre me ha gustado toda su música y pues sabiendo que ya se nos tiene conciertos, pues tenemos que estar ahí. Oye, ¿cuál fue tu sentir cuando a través de las redes sociales anunció Daddy Yankee que ya se despedía? Pues, me da tristeza porque ya no va a hacer canciones, pero pues igual me da gusto porque siempre nos estuvo ahí con su música. Oye, ¿y para ti sí es el rey del reggaetón? Ay, claro que sí. Muy bien. Oye, ¿y de qué boletos piensas comprar? Pues el de Amaro Adelante, si se puede. Ajá. ¿Cómo cuántos boletos vas a comprar, amiga? Tres. Tres. Sí. Perfecto. ¿Quién te va a acompañar en esta presentación? Mi esposo y mi amiga. Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien, ¿y acá quién tenemos, amigo? Aquí el de la gorra amarilla. Julio César. Julio César. ¿De dónde eres, Julio? Desde Veracruz. Ah, desde Veracruz vienes, ¿a poco? ¿O aquí vives? Me voy a visitar a mis primos y ya de poco me vine a formar. Ah, perfecto. Pero si eres fiel seguidor de Daddy Yankee. Pues me gusta su música. Sí, te gusta su música. ¿Y qué dijiste? Pues de una vez que ya estoy aquí de visita en Monterrey, me vengo a hacer fila para poder, a ver si puedo obtener un boleto. Sí, es que me escribimos, pues les dan a partir de mañana a Semana Santa. Entonces, no tengo nada que hacer y pues me vine a pasar. Ah, o sea que también les andas cuidando el lugar. También, también. Perfecto, muy bien. Y por acá, amigo, ¿a quién tenemos tu nombre? Eric Rubio. Eric Rubio. ¿De dónde? ¿Cómo? Edwin. Edwin. Edwin, ¿de dónde eres, Edwin? Desde Monclova te viniste para acá. ¿Desde cuándo? Nos vivimos hoy en la mañana. Hoy en la mañana. En la mañana. Ok. Y no había tanta gente, me supongo, porque eres de los primeros, ¿no? Sí, pues soy el número 80, creo. Ándale, muy bien. Oye, ¿y qué es lo que te gusta de Daddy Yankee, en especial de su música? No sé, platícanos. Yo siempre he trabajado, fíjate, como yo tengo un estudio de danza, siempre he trabajado con la música de Daddy Yankee, siempre ha sido un común, no sé, como que me estira y desde ese tiempo ya he sido siempre en su carrera. Perfecto. Y con 3, 1, 4, 1, la razón. Ok. ¿Y cómo ves que ya dice él que se va a retirar de los escenarios? Pues prácticamente pensamos muchos que es verdad, pero sabíamos bien que a lo mejor esta no va a ser real, como quien dice, va a regresar de su vez con más fuerza y cuando va a volver a dar algo más, se nos acaba de dar un hito. Perfecto. Oye, ¿y cuántos boletos piensas comprar para ver este show? Vamos a comprar nada más. Ah, o sea, que dos. ¿Y si es posible? Pues para verlo primero adelante. No, de hecho venimos por ese y por Legend, primero adelante. Perfecto, muy bien. Y por acá me dijo, acá teníamos, me estaban platicando que el número 1 aquí está con nosotros. A ver, aquí lo tenemos, miren, aquí el chavo este de playera verde y cubrebocas negro. Es el primer, la primera persona que llegó aquí afuera de las taquillas del Palacio Sultán, del Estadio de los Sultanes, para poder adquirir su boleto. ¿Tu nombre, amigo? A ver, acércate. Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, ¿de dónde eres, Alejandro? De Monterrey, Nuevo León. ¿De qué colonia? De Escobedo. De Escobedo, entonces eres de Escobedo, no de Monterrey. Muy bien. Oye, Alejandro, me estaban platicando y me platicabas tú también, me compartías que fuiste la primera persona en llegar aquí afuera del Estadio Sultán, para poder adquirir tu boleto. Es correcto, llegué a las 2 o 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 2 de la noche. Ajá. Y sucesivamente nos encontramos con la verdad todos, y todos con la misma visión, que es alcanzar nuestro boleto. Ok. Oye, ¿y quién te acompaña en esta aventura? Pues, vengo solo. Ajá. Pero bien acompañado de todos los que queramos cumplir. Ándale. O sea... O sea que te has hecho de amistades aquí también. Correcto. Amistades en amistades. A ver, platícanos acá, ¿cuál es tu nombre, amigo? Al mío es Martín. Martín, ¿tú también andas comprando boleto? Vamos, que ando vendiendo lo encho y sabiduría para completar. Muy bien. Compa Ramón Ayala. Muy bien. Oye, ¿y desde cuándo te viniste a hacer fila? Desde ayer, ¿desde qué ahora? Muy bien. Y aprovechando también, ahorita que estás haciendo fila, para hacer vendimia. Muy bien, perfecto. Ándale. ¿Es cierto que aquí la raza te confunde con Daddy Yankee? Es el tibuán. Muy bien. Oye, entonces tú también listo para poder ver en noviembre a Daddy Yankee. Oye, ¿y qué es lo que te gusta de él o qué es lo que te llama la atención? Sí, escuché su canción, ¿verdad? Ajá. Pues, me ha gustado. Perfecto. Y qué opinión te merece que, según esto, ya se va a retirar él de los escenarios? Pues, yo la verdad no caigo. Ajá. Pero, pues, ojalá y no va y siga con su vestido. Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Oye, Alejandro, ¿y qué? ¿Cuántos boletos vas a comprar? La verdad, tres, cuatro boletos. Ajá. Ajá. A ver, viene por cien. Con la fe, con mi pareja, ¿verdad? Con unos primos. Con unos primos. Y pasamos uno a lo máximo. Y ojalá, la verdad, todos podamos conseguir boletos. Y que los revendedores no abusen como usaron de batón. Ajá. Muy bien. Pero no vas a andar revendiendo. Para nada. Ah, ¿qué? Uno viene a disfrutar. Uno viene a disfrutar. Y si no se pueden hacer el apoyo de comprar un boletito de los que no alcanzan, con mucho gusto. Y se les agradece. Muy bien, perfecto. Ya está. Pues, ahí tiene este público de posta. Pues. Samuel. Este. Esta fila. La fila de la gente. Muchas mamás también. Pues, ahí apoyando a los hijos. Tiendas de campaña. Podemos ver aquí instaladas. Aquí afuera del Estadio de los Sultanes. Gente, pues, haciendo fila. Para poder obtener un boleto para esta presentación que Daddy Yankee. Para esta presentación que Daddy Yankee va a ofrecer el próximo 24 de noviembre aquí en Monterrey. Porque Monterrey también será testigo de esta despedida que Daddy Yankee, pues, va a dar en los escenarios. Porque, pues, como lo dio a conocer y anunció, dijo, ya me voy, ya me retiro. ¿Por qué? Porque creo que ya coseché lo que tenía que cosechar durante estos 32 años de trayectoria. Que le he dado mucho al público, que le he dado mucho a la gente. Y es momento de irnos a descansar y dar la oportunidad a otros artistas que continúen con esto de la música, con esto del reggaetón. Que, pues, yo he sido uno de los precursores y sin duda alguna, pues, también así lo ha sido Daddy Yankee durante todo este tiempo. Aquí podemos ver más gente llegando. Gente que, pues, ya desde hace dos días o desde el día de ayer, este, se estuvieron aquí llegando para poder hacer fila y obtener su boleto. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Tu nombre? Vicente. Vicente, ¿de dónde eres, Vicente? De aquí, de San Nicolás. De aquí, de San Nicolás. Oye, ¿cuándo llegaste aquí? Llegamos hoy al mediodía. Hoy al mediodía. Oye, y pues, haciendo fila para poder obtener un boleto para ver a Daddy Yankee en noviembre. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos boletos vas a comprar? Cuatro. Cuatro. ¿Quién te va a acompañar para este concierto en noviembre? Dice, pues, amigos míos. Perfecto, muy bien. Miren, hasta bebés también aquí andan haciendo fila. ¡Miren, los cámaros, eh! ¡Miren, aquí tengo mi besote! A ver. Señora, muy buenas tardes. ¿Cómo está su nombre, por favor? Marta, ¿de dónde es usted, Marta? Salinas Victoria. Y, oiga, pues, ¿usted a poco es fan de Daddy Yankee, la verdad? Ajá. ¿Cuántos boletos va a comprar? ¿O a quién anda haciendo, a quién le anda ahí guardando el lugar? ¿Para quién, perdón? Para mi familia. Para su familia. Perfecto. Y hasta el bebé se trajo. ¿Cómo se llama el bebé? ¿Cuántos meses tiene? Nueve meses, está bien chiquito. Oiga, no importa que esté haciendo calor para que se lo haya traído. Sí. Sí. Está frito. Muy bien. Oiga, ¿y qué le gusta en especial de la música de Daddy Yankee? Platíquenos. Muy bien, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Acá, compadre. ¿De dónde eres? De Sinaloa, compadre. De Sinaloa. No, pero vives aquí en Monterrey. No, sí, compadre. Sí, aquí tengo familia. Ah, ok. Perfecto. Sí, pero también. ¿Y todo con tal de venir a ver a Daddy Yankee? Sí, yo voy a ver a Country, compadre. Ah, muy bien. Es tu caso. Perfecto. Muy bien. Oye, ¿y cuántos boletos vas a comprar? Los 70. ¿O los vas a revender? Sí, no, 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 para todo. Yo los voy a regalar. Yo los voy a andar ocupando. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pues aquí tienen la fila. La gente todavía está en espera para que el día de mañana, más o menos como eso de las 10 de la mañana, pues pueda dar el inicio del arranque de la venta de boletos de este concierto de Daddy Yankee que ofrecerá en la ciudad el próximo mes de noviembre. Aquí vemos las filas. Amiga, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy esperando. Bien emocionada. Bien emocionada para poder adquirir tu boleto para poder presenciar en noviembre a Daddy Yankee. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Idalia. Idalia. ¿De dónde eres, Idalia? De San Nicolás. De San Nicolás. Perfecto. Oye, ¿de cuándo te viniste a ser guardia acá? De temprano, como a las dos. ¿Hoy? Sí, el día de hoy. ¿Y había ya suficiente gente? Sí, había bastante gente. Perfecto. Muy bien, perfecto. Esperando. Oye, ¿qué te gusta en especial de Daddy Yankee? Pues todo. Los hijos desde que estábamos muchachos. Trabajamos 15 años. Ajá. Ya. No, pues ya es suficiente tiempo. Pues es admiradora. Oye, ¿qué tu opinión te merece que haya anunciado que pues esta es ahora sí que la gira del adiós y que ya se va a retirar de los escenarios? Pues se va a decir como un grande. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién te acompaña acá? Mi amiga Wendy. Wendy. Tú también eres fan de Daddy Yankee. Vale la pena quedarse aquí. Venir a pernoctar para poder conseguir un boleto. Muy bien. Perfecto. Gracias. Pues aquí tienen público de posta. Pues la gente postrándose aquí afuera del estadio de los sultanes para poder obtener un boleto. Y así poder presenciar a Daddy Yankee el próximo, bueno, en noviembre, en noviembre de este año. Para ser precisos, la fecha 24 de noviembre es cuando se va a presentar Daddy Yankee aquí en este recinto. Me voy a dar la vuelta para que lo podamos ver aquí en el Palacio Sultán, el llamado Palacio Sultán, que es donde se va a venir a presentar Daddy Yankee en este tour llamado La Última Vuelta. Así lo ha nombrado Daddy Yankee, la última vuelta, este tour, esta gira que va a ofrecer por diferentes sitios, por diferentes puntos, no solo de México, sino también de Estados Unidos, así como Argentina, Colombia, Ecuador. Son algunas plazas, o mejor dicho, países que se incluyen en esta gira que Daddy Yankee va a ofrecer durante este año, durante este 2022. Así que bueno, vamos a estar muy atentos de lo que también vaya surgiendo el día de mañana, temprano por la mañana, cuando se abra la taquilla. Y así el público pueda, el que ya está aquí reunido, pues ocupando y haciendo fila para poder comprar un boleto, pues puedan adquirirlo. Estaremos muy atentos, muy al pendiente de todo esto. La fila, les tengo que decir, si da hasta acá, hasta Avenida Manuel L. Barragán, que es donde está ubicado el Estadio de los Sultanes. Voy a hacer una toma, vamos a ver, miren, aquí pueden ver como la fila está aquí desde Avenida Manuel L. Barragán y cubre pues gran parte del estacionamiento del Estadio de los Sultanes. Aproximadamente han de ser como unas 200, 250 personas, casi 300 las que están haciendo aquí fila para poder adquirir un boleto o un par de boletos para este show, para este magno concierto que promete ser el que ofrecerá Daddy Yankee aquí en Monterrey con su gira La Última Vuelta World Tour en noviembre de este año. El 24 de noviembre, para ser precisos, aquí vemos también, miren, instaladas las tiendas de campaña. Aquí la gente ya está, colchones inflables ha puesto para dormir y pasar la noche. Ya el día de mañana compren su boleto. Muy buenas tardes amiga, ¿cómo estás? Muy bien, no miren. ¿Cuál es tu nombre? Laura García. Laura García, ¿de dónde eres Laura? De Escobedo. De Escobedo. Oye, ¿desde cuándo te viniste aquí a instalarte para poder comprar tu boleto el día de mañana? Como las 4 de la tarde. ¿Cuatro de la tarde? Ok. Eres fiel seguidora, fan. ¿Desde hace cuánto? Desde que tenía unos años, más o menos. Órale, muy bien. Oye, ¿y qué canción en especial te gusta? Ah, Llevado de Mediante, el jovenlo de Cerro. Perfecto. Oye, ¿y quién te va a acompañar a ver este concierto? Voy a venir sola. De veras. Entonces nada más vas a... ¿Qué es el novio por venir? ¿Cómo te cortaron? No te creo. ¿Qué es soltera? Ok. No, pues esperemos que puedas conocer a alguien para que puedas venir acompañada a este concierto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ya ven, como pueden ver, también aquí la gente, pues, muy participativa en este enlace que estamos haciendo para todo nuestro público de posta, en donde han manifestado su sentir sobre lo que les gusta de este cantante, Dari Yankee. Sí, pues, su nombre real es Ramón Ayala, a Ramón Ayala, este cantante puertorriqueño que, bueno, ha cosechado, pues, mucho dentro de la industria musical, dentro del llamado reggaetón, dentro de la música esta del reggaetón, que, bueno, este, pues, sin duda sigue siendo la sensación Dari Yankee. Sigue cautivando a la gente y la prueba está aquí que muchos regios están ahorita, pues, instalando, instalados, instalados en este, en este punto afuera del estadio de los sultanes para poder adquirir un boleto y así poder presenciar el show que ofrecerá Dari Yankee aquí en nuestra ciudad el próximo 24 de noviembre. Bueno, pues, hasta aquí nuestro reporte para posta y como les repito, estaremos al tanto de lo que se pueda estar generando el día de mañana, al inicio, con el arranque de la venta de boletos para este concierto de Dari Yankee. Muy buenas tardes.